Esta amarga tristeza Te llevo y mi alma la ha causado tu olvido Y tus destenes, dime por qué mi amor Y amor me quieres, si siempre fuiste mía Aunque lo niegues, si siempre fuiste mía Aunque lo niegues Ven pronto con tus besos a quitarme esta pena Ya no dejes que sufra mi alma esta condena Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Ven pronto con tus besos a quitarme esta pena Ya no dejes que sufra mi alma esta condena Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Lucerito que alumbras la senda de mi vida